pues estamos en la quinta jornada de este maravilloso festival de cine de san sebastián como estamos en la quinta jornada estamos a mitad de camino ya para llegar al final está siendo bastante largo no sé si podéis ver mis ojeras tengo los ojos ya rojitos y todo ahora mismo estoy aquí en la playa san sebastián estoy entre las dos farolas más importantes porque la luz también es muy importante para que me veáis me veáis la cara y lo que os cuento que hoy os traigo tres películas vale me enrollo al principio muchísimo pero hoy os traigo tres películas así que vamos a por ellas pues vamos con la primera película de esta quinta jornada que bueno parece ser casi de una jornada basada en el continente asiático he visto dos películas de china la primera pertenece a la sección oficial se llama fire on the plane y es de changi un director chino que ha hecho su ópera prima y nos la presenta aquí en san sebastián la historia nos adentramos en 1997 sucede en una serie de crímenes ataxistas en una ciudad de china en centún no tengo ni idea de dónde está eso pero bueno pues sucede allí entonces qué pasa que hay un chaval joven que bueno tiene está un poco con la vida perdida y le coge un policía y le hace un poco como de de mentor entonces en todo este proceso también hay una chica a la que la madre del joven pues le da clase de arte y quiere escaparse para poder ir a una universidad y pagarse sus estudios y estar allí y feliz y contenta que pasa que sucede un crimen y a mitad de la historia que no os quiero destripar la historia tampoco y a mitad de la historia avanzamos ocho años y en esos ocho años que ha pasado que el protagonista se ha convertido en policía un policía pues digamos como arrastrado por su mentor entonces bueno qué quiere contarnos toda esta historia es una historia que nos habla de de la búsqueda de de hacer las cosas que queremos de escapar a los lugares que queremos en digamos como buscando nuestro nuestro provecho el provecho de los estudios no el salir de nuestro determinismo social todo está contado a partir de un thriller también tiene elementos de una de una comedia amorosa y bueno una película que me ha gustado muchísimo por su planteamiento que es bastante comercial y bastante entretenido pero al final en el trasfondo no acaba de haber realmente mucho sí que me ha gustado pues como os digo que parta la película en dos y cambiemos tanto de escenario y de ciudad y de temática todo o sea que bueno vamos a por la segunda película pues por lo general el nivel de las películas de esta quinta jornada ha sido bastante aceptable en torno al notable no yo yo diría que se ha estado en torno al notable normalmente no suelen ser de tan alto nivel te hay como películas muy buenas o películas muy malas en este caso os voy a hablar de en un muelle de normandía dirigida por emmanuel carrera que su anterior película es de 2005 nada más y nada menos o sea hemos tenido que esperar bueno 16 años a que saque una película nueva se llamaba le mustach y estaba protagonizada por vincent lindon que es el actor que ha hecho ahora titán y que está bueno va a estar tan de moda yo le llamo el bruce willis francés porque la verdad que tiene un poco ese estilo de actuación me hace mucha gracia pero bueno vamos con lo que toca en un muelle de normandía una película que realiza una dura crítica social a a los creadores de cine social luego de o de literatura social que se adentran en digamos como los mundos cambian de al final los creadores tienen un estatus social tienen como son clase burguesa son gente que tiene un poder adquisitivo y digamos como que esta gente baja para poder entender los problemas de la de las clases sociales más bajas y poder contarlo mejor entonces de qué va la historia la historia va de una mujer una escritora que se adentra en en el mundo de las limpiadoras para poder comprender sus conflictos su día a día y poder mostrarlo al mundo con lo que conlleva el estar haciendo un poco de terrorismo emocional a los espectadores luego también ciertamente como esa problemática que existe al estar contando cosas de gente que su día a día y ella sin embargo se mete en este mundo forma empieza a formar parte de este mundo pero sabe que algún día todo va a acabar porque va a estar escribiendo su libro y todo el mundo le va a pagar su dinero no entonces es una muy cosa es una muy dura una crítica social muy dura contra este tipo de creadores que yo estoy muy a favor del cine social de hecho es lo que más me gusta en el mundo pero es cierto que hay en ocasiones que hay que tener ética a la hora de crear me ha gustado muchísimo la película está súper bien dirigida es muy entretenida y vamos estoy encantado en mi película favorita del día y una de las que más me ha gustado en este festival de cine de san sebastián así que vamos a por la tercera y última ya pues vamos ya con la tercera y última crítica de esta quinta jornada vamos a hablar de argyulón son una película china dirigida por si peguen es una película que nos relata lo que sucede tras bueno un hombre asesina o bueno mata atropella accidentalmente a otro resulta que acaba conociendo a la mujer de este hombre para redimirse de sus pecados y a la vez vemos la historia de cómo el policía está investigando toda la trama de cómo ha asesinado a ese hombre y cómo pues bueno luego luego ha desaparecido y tal porque no se ha esclarecido quién ha sido el autor del asesinato entonces bueno tenemos al final digamos como que estas tres tramas entrecruzadas estas tres tramas de que se cruza el hombre con la mujer que al final acaban siendo pareja el propio asesino de del marido de esta mujer y digamos como que es un relato cruzado un relato cruzado a tres bandas incluso lo vemos en las imágenes que también se entrelazan todas estas imágenes creando como un caos maravilloso con con muchos colores verdes y rojos fundamentalmente en la que hay asesinatos en la que es bastante contemplativo observacional más de sentir de escuchar de ver todo lo que estamos asistiendo al cine porque el cine no es sólo contar historias también hay este proceso de disfrute y goce por lo que estamos viendo y lo que estamos apreciando entonces bueno la película pues me ha parecido bastante interesante la vertiente experimental pero bueno la narrativa pues deja un poco que desear y con esto ya acabo porque ya estoy reventado a cabo nos vamos ya a la sexta jornada queda ya bueno ahora está a la mitad mañana quedará un día menos para irnos de san sebastián ahora estoy cansado pero luego lo echaré muchísimo de menos sal a vosotros también así que nada agradeceros a todos que estéis al otro lado de la pantalla que agradecer a héctor que nos edite los vídeos y agradecer a cinemagavia nos podéis seguir en todas las redes sociales y me voy ya a dormir así que adiós y 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 Gracias por ver el video.